Cuando te digo ahora vuelvo Siempre en otro lugar Soy un hombre que lo sabes muy bien No hay por qué dudar No hay gigarrillos, ahora vengo Y eso quiere decir que ya no vuelve más No es que es real, ya yo vengo Yo siempre he sido así Es mi debilidad El que se va sin que lo eche Solito vuelve Siempre en su lugar Soy un hombre que lo sabes muy bien No hay por qué dudar De lo que digo ahora vengo Y lo que pienso bien Siempre en el alma Oh yeah Que nadie puede atar Cuando te digo ahora vengo Yo siempre vengo No me esperes más Soy un hombre que lo sabes muy bien No hay por qué dudar Pero te digo ahora vengo Y eso quiere decir que ya no vuelvo más Ahora vengo Nunca amanezco aquí Ahora vengo Siempre en otro lugar Ahora vengo Yo siempre he sido así Y no voy a acabar Ahora vengo No me esperes acercar Ahora vengo Estoy con un vino más Ahora vengo Eso quiere decir que ya no vuelvo más No Ahora vengo Yo siempre digo así Y ya no vuelvo más Ahora vengo Eso quiere decir que ya no vuelvo más Muchas gracias Un placer Un aplauso Bravo Bravo